¡Alto! ¡Debes en este momento dejar tu like, compartir este video y suscribirte! Si no, eres bronce en Free Fire. Coméntame qué rango eres en este momento. Quiero que en este momento me comentes cuál es el traje que más has querido. Que no tengas, obviamente, que no tengas. Y que digas, ¿sabes qué es el traje? Este traje lo quiero, lo anhelo, ¿sabes por qué? No lo sé, tú dime. Porque después de más de un perro año, o sea, amigos, neta. Más de un cuerno de año, o sea, una empanada, o sea, tantísimo tiempo. Una hora después. Va a llegar el traje que yo tanto estaba esperando. Es más, lo tenía esperado desde este Halloween, güey. Lo tenía esperado desde este Halloween. ¿Te preguntarás de qué traje estoy hablando? No lo sé. Así es, el único traje es la look y royal que no alcancé a sacar. Así que, ábranle paso a un anciano. Con permiso, abran paso a un anciano. Ok, compañeros, el día de hoy vamos a intentar sacar el nuevo traje. Bueno, nuevo para la gente que no lo conocía. Y conocido para la gente que ya lo conocíamos y como yo que no lo tenía, chaval. No lo tenía, chaval. Ok, vamos a intentar sacarlo. Y no es tan complicado, te preguntarás. ¿Por qué no es tan complicado? Nosotros nos vamos a tienda y vas a decir, Hachi, de aquí a que te salga, güey, va a ser mucha mala suerte. Aquí están las cajas. Las cajas son estas. Cuestan 30 diamantes cada caja. Y de aquí a que me salga este pinche pelón. ¡Calvo! O sea, este traje es el único que no tengo. Dirás, güey, si te sale esta y este, no te preocupes. Es porque estas cosas que están por acá, estos diamantes morados, también sirven para canjearlos. ¡Puta, qué ofertón! Así que si tú no puedes canjearlo, compañero, no te preocupes. Mira, aquí puedes canjearlo por 60 de estos. Así que por un lado o por otro, día huevo te tiene que salir. O sea, y caras, caras, no están las cajas. 30, o sea, 30, ¿ok? Yo nada más necesito o el traje este o 60 medallas, o 60 diamantes rosados de estos. Uy, te imaginas que me toca en una de 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, colofots. ¡Tara, tara, 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 tara! Vamos a abrir cajas de 10 en 10, obviamente, pues ya que estamos, o sea, no hace falta haber descuento. No, no tengo descuento. Vamos a abrir, y de paso me quedó una de estas cajas porque van a estar por tiempo ilimitado. Así que vamos a abrir cajas de estas, vamos a ver si, a ver si nos toca, si tenemos mucha suerte. Y nos toca, chaval, yo me cago, o sea, yo me cago. Porque es un traje que, a chingada madre, he estado esperando como no tienes ninguna idea. ¡Huela historia! Ok, 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 ok. 5, y 4, y 5, 10, 11, 14, 14, 14, 14, y acá, no quiero sumar, o sea, a ver, 14, y 2, 16, 17, 19, es un chingo. O sea, un chingo, no me voy a poner a sumar, o sea, hay como más de chingos. Matemáticas, hijo. Chiquet de Arma Royal, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y es un ta? Ok, abrimos esto, y otras 10 cajitas, papá. ¡Y otras 10 cajitas! Eh, una, 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 como que una, como que una, una y una, wey, what the fuck, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pao, 4 y 2, uf, ahora sí nos tocaron muy pocas, ¿no? Ok, amigos, llevamos 47 de esto, o sea, solamente queremos 13 más, o sea, 13 más y ya lo tenemos, o sea, un, un girito más y ya es todo. Por fin. Ok, amigos, después de este giro, normalmente esperemos que la tengamos a la 1, a las 12, a ver, ya tenemos, nada más ocupamos 13, voy a ver, 3, 4, 5, 5, 10, 11, 12, ya, 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 una más, una más y ya lo tengo, una más y ya lo tengo, huevo, tenemos el traje, al fin. Por fin. Ustedes no saben, amigos, pero yo he estado anhelando este traje por bastante tiempo, o sea, no lo pude tener, y tú, ustedes recuerdan que cuando algo lo quieres, o sea, es porque no lo tienes, o sea, literal, chaval, o sea, literal. O sea, yo este traje lo he estado esperando muchísimo tiempo, creí que jamás lo iban a volver a meter. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ahora que lo pienso, uno de los trajes más exclusivos es el de la galleta de jengibre ahora, chaval. Ok, compañeros, en este momento iremos a canjear el traje con diamante rosa, por fin. A ver, graben esto, saquen clip. En ala 1, en alas 2, y en alas, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Lo tenemos a huevo, por fin! ¡Después de 45.979 años! ¡Vaya, vaya, Takubaya! O sea, el pantalón exquisito. El torso, pues, está mamadísimo, ¿no? Las botas, 2, 3, pero es que el cráneo, yo quería el cráneo, o sea, tú dirás, ah, güey, al menos le prendiera fuego, pero no, o sea, a mí me encanta ese pinche pelón, o sea, tú sabes cuánto estuve esperando ese pinche pelón, 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 pelón. No lo sé, tú dime. Ok, amigos, lo vamos a abrir, perfecto. Y me lo equipo completito ahorita mismo. ¡Lo tenemos! ¡Por fin! ¡Por fin! Ok, ahora voy a ponerme una mochila que combine, a ver, es colección. A ver, estoy entre esta, esta no, entre esta, esta le combina muy bien a la naranja, y estoy también entre... Una hora después. No lo sé, R, esta también le combina. Ok, amigos, después de 45.000 años, estamos a punto de subir a Diamante 4. Yo digo que si ganamos esta partida, nos vamos a Diamante 4, papá, o sea, muy cerca del pinche... ¿Cómo se llama esa cosa, güey? El heroico, por cierto. Ey, venían como 40. ¡Uy, una escopeta recortada! Pensé que era la recortada viejita, pero es la recortada nueva, papá. A ver, ¡uy, otra escopeta recortada! O sea, cuando quiero que me toquen, me toca, papá. O sea, ¡uh! A ver, creo que por acá vi que cayó, gente, pero voy a agarrarme este chaleco y es un sartén. ¡Para pinche arma! Dame la escopeta, por si las dudas. Nada más en lo que agarro mi token, papá. Y otra escopeta. Me vale madre, soy el calvo más mamadísimo. A ver, ya llegó el mero calvo. ¡Ay, güey, acá está! Me sacó un pedo. ¿Aquí se ve mi arma? No, la acabo de cagar. ¿Sabes qué voy a hacer? A la una, a las dos. ¡Y a las corre, Fores, corre! ¡Uy! ¡Ah, perro! Muy bueno, ¿eh? Eres bueno, ¿eh? Eres bueno, ¿eh? Eres bueno. ¡Pau, pau! Lo suficiente, crack. ¡Pau, pau! No tan bueno, no tan bueno para este pinche. Calvo mamadísimo. Por cierto, ya saben, mi primera partida, como siempre. No sé. Algún día les prometo. Es que me levanto temprano, güey. Me voy a hacer popó. Y me chingo unos buenos waffles. Es lo que yo hago en las mañanas. Perdónenme. Algún día voy a grabar en la tarde, güey. Para poder subirles al día siguiente. Pero es que me aburro, carnal. A ver, vámonos para acá, papu. No hay nadie. Yo creo que acá. O sea, yo vi que venían como 70, güey. ¿Dónde están todos? ¿Ya corrieron? No, hombre. Qué jotos, güey. Vámonos para esto. Encantaría, te lo prometo que me encantaría mucho más una M4. Una M4. Ay, qué bruto, fue calicero. ¿Cómo se llama esta cosa, güey? Una Scar, una Scar. La M4 no. Y aparte, mi token tenía puro chorizo. O sea, siguieron que mi token tenía puro pinche chorizo. O sea, no tenía nada bueno. O sea, ni chaleco, papá. O sea, ni chaleco. Me parece mucho mejor arma que la MP40. Lo lamento, lo lamento para un PvP. Aunque a veces traigan chaleco al 4, güey. Ocupen 70 balazos. Esta arma me parece buenísima. Yo creo que le acaba de quitar el puesto a la MP40. Porque me estoy acostumbrando mucho a esta arma, papu. Perfecto. Vamos a ver si por acá... Este hongo me lo voy a chingar. Uy, allá mamá, este perro. No, olvidé levantarla. Mira, es que ando frío, güey. La neta, ando bien pinche y congelado. No tengo papas, pero tengo esta madre que te va... Te va a borrar las nalgas, papá. A ver... ¡Pau, pau! Ah, eres muy bueno, ¿eh? Uh, traía del UEM. ¡Uy, en la mera cholla! Ya te cagaste, güey. Ya te cagaste. Ahí te voy. Ahí te voy. Ahí te voy. Ponemos un hielito. Vamos por él. A ver, papu. A ver, papu. ¡Pau, pau! Ah, era muy bueno, ¿eh? No lo sé, tú dime Y traía un escopetón Pero me gusta más la escopeta esta recortada Porque esta pinche escopeta Estoy aquí y te da hasta ping, güey O sea, te da hasta Brasilia Y Brasilia no está en el mapa Uy, acabo de ver Golpes por acá ¿Qué habrá por acá? ¿Habrá algún enemigo? ¿Un enemigo? ¡Uy, se están dando en la madre! A ver, no veo Muerte, perro O sea, usted Ustedes antes de decirle A pinche H1 a la cabeza Pero no es lo mismo jugar A una pinche teléfono Que en un iPad, güey A ver, ahí te voy, papá Ahí está ¿Le levantamos? No, debía Debía haberle apuntado a la cabeza Pero creo que no se le vio la cabeza bien No, hombre, es que yo tengo unos hojazos Pero no te pases Uy, abajo hay más gente todavía O sea, está este Apúntame, güey Disparame, disparame No se asoma Me tiene miedo Disparame, güey Solamente cuando corro Me dispara ese pelón A ver Amigos, esta técnica Esta técnica es muy ratón Muy ratonil Pero ahí voy Le voy a agarrar esta madre Señor Calamardo Venga a ver No me lo vayas a robar, perro Porque ya lo dejé bien tocado No me lo robes, güey Tírate A ver, me lo voy a Me voy a atropellar No me lo robes, güey No me lo robes A ver No, me robó al mío No, qué hot me lo robó Ok, amigos Looteamos al que Mandamos a volar Ahí viene el carro Otra vez Ya, ya estate quieto Ya estate quieto, güey O sea, ya estate quieto No El silenciador ¿Por qué? Por un demonio Lo que faltaba Arena, deberías de arreglar eso, güey Pinche silenciador Vámonos, vámonos, vámonos No sé por qué me quité el sartén A ver Deberías de arreglar eso El pinche silenciador ¿Por qué se quita Si ya lo traía equipado, güey? No puedo practicar más Es que últimamente No he jugado ni madres, güey Nada, nada Ni poquito he jugado En que un gamer No es de un juego, papá A ver Creo que Si le aviento una pinche, papá Si le aviento una, papá ¿Crees que le llegue? A ver Ahí te voy a una, papá, perro Escucho pasos atrás de mí ¡Ah, no, papá! No, aguántame, perro Aguántate, no, 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 no ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Madre mía, papá! Toma Si vieran cómo me estoy moviendo, güey Estoy bailando un cumbión A ver Hombre, eres bien pinche, niña, güey Deja de dispararle a la camioneta No me vas a dar a mí Ni por las patas Tengo una pinche, papá ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a activar la... O sea, voy a activar la acción turbo Y lanzarte una papa O al revés Ahí te voy Ahí te voy, perro Ahí te voy, me vale madres Me vale madres Ahí te voy, perro A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pau, pau! ¡Arale! Nos movemos ¡Pau, pau! Nos movemos ¡Pau! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Uy, uy, uy, uy! Por acá tenemos uno Por acá tenemos uno A ver, a ver, a ver ¡Pau, pau! Ok, ok No, 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 no te creas Un hielo, güey Un hielo Pon el pinche hielo Rápido, rápido Ay, no, viene, 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 viene Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vente, perro Vente, sígueme, sígueme Te voy a levantar la vida ¡Pau, pau! Ok, ok Nos ponemos por acá Nos ponemos por acá Nos agachamos Y nos curamos Ok Nos curamos rápidamente ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Se me atrapó! ¡Se me atrapó! No No No, amigo Cufa No, amigo Cufa No es justo, güey No es justo Yo le había picado al de correr No Es la segunda vez que se me traba En esta semana Bueno, ya es lunes, ¿verdad? Pero se me hace un poquito injusto Ya es la segunda vez que se me traba Una en el aire y otra aquí No, qué jota I'm just a kid who's four Each day I grow some more I like exploring I'm Caillou So many things to do Each day is something new I'll share them with you I'm Caillou My world is turning Changing each day With mommy and daddy And finding Lo en el aire La en la luz Y la luz Gracias.